Conciencia me mata, el yacto me desgarra el alma Conciencia me mata, el yacto me desgarra el alma Tendencia que llego y el alma de dolor se muere Tendencia que llego y el alma de dolor se muere Maldalla mi suerte, mis hilos son los solos tormentos Tormentos que matan, que matan del dolor mi vida Tormentos que matan, que matan del dolor mi vida Y las palmas, y las manitos arriba Y ahora, van a probar mi platanito Armonía 10 La loca mullay, la caribeña, si suena Por qué llora Charapita, por qué llora Charapita Si tu marido no ha muerto, si tu marido no ha muerto Si quieres tu plantanito, si quieres tu plantanito En la noche te daré, en la noche te daré yo No te hagas la loquita No te hagas la loquita, no llora por tu marido Si llora por su plantanito Si pensar que el AVE, Ayaviri, Juliá Capuz Nos dicen que es demasiado, aquí es puro hielo Pura nieve, demasiado frío Están enterrados todos los carros Un saludo especial para todas las personas que estimo Y los quiero en el Perú y en el mundo A nombre de la Orquesta Armonía 10 Y a nombre de Promo Éxitos Muchas gracias y nos vemos muy pronto Ahí vamos, Jorge Jorrejete Jorrejete